Ordenar en orden ascendente. Ascendente significa subir, así que empezaremos buscando el exponente menor. Vemos que hay dos variables, la A y la B, así que primero haremos con respecto a la variable A. Para ello, a ver, ¿dónde está? Vamos a buscar acá entre estos términos que están separados por sumas o restas. A ver, el menor exponente que tiene A, ¿dónde está? Acá es 2, aquí es 4, 6, 8, aquí no hay A, ¿verdad? Primero se coloca S porque no está el A, es como si estuviese al costado el A pero con exponente 0. Ya está, esto ya está. Ahora, el menor entre los que restan acá, exponente 2, ¿verdad? Así que viene todo esto acá con ese signo más que acompaña al costado. Ya está, ahora, después de esto, el menor entre los que quedan, ¿quién sería acá? 4, ¿verdad? Así que viene por acá. A elevado a la 4 y al costado B a la 3. Ahora, A a la 6, ¿verdad? Así que viene por acá. Ya está, ahora, el que quedó. A a la 8 por B. Esto sería con respecto a la A. Ahora, con respecto a B, ¿cómo sería? De la misma forma, a ver, buscamos el menor exponente que tenga B, acá es 4, acá es 3, 2, acá hay un 1 y en el último 5, así que 1, ¿verdad? Esto, entonces, vamos a ir colocando a A a la 8 por B. Ya está, ahora, para saber qué se está haciendo con respecto de B, para no equivocarse, le pondré dos rayitas. Ahora, a ver, el que sigue, a ver, ahora, ¿quién es el que tiene menor exponente en el B? Esto, ¿verdad? Sería menos A a la 6 por B a la 2. Ahora, entre los que quedan, el que tiene menor exponente B es el 3, así que viene más A a la 4, B a la 3, ahora acá el 4, acá hay 5, el menor es con el 4, así que viene más A a la 2, B a la 4. Y finalmente, el que quedó acá, el que tiene mayor exponente en el B. Y listo, ya hemos ordenado.